Buenos días a todas y a todos. Como sabéis, el Gobierno Municipal entregó el primer borrador de presupuestos al Ecanemo y nosotros en la primera reunión ya pusimos que no queríamos ese trato de deferencia con nosotros. Que le pedíamos al Gobierno Municipal que entregase la misma información que nos había entregado a nosotros y que se la entregase a todos los grupos municipales. Como esto no suele ser así por parte del Gobierno, lo que hicimos fue colgarlos en nuestra página web para que todo el mundo conociese los documentos que nos había entregado al mismo tiempo que los conocíamos nosotros. La primera valoración que hacemos de este borrador es que es claramente insuficiente. No decimos ya en contenido, sino formalmente. Es una información parcial, falta el desglose de datos y faltan las memorias aplicativas de cada partida. Es imposible analizar exhaustivamente estos datos porque, como siempre, este Gobierno se guarda la información. Es el máximo ponente de la vieja política que le gusta ir con la información escondida en una carpeta que no enseña a nadie. Gobiernan como si tuviesen 20 concejales y no han caído en la cuenta de que son solo 6 concejales. Los mismos que tiene Leganemos, los mismos que tiene PP, los mismos que tiene UNED. Por lo tanto, si ellos pensaban que esto era el principio de la negociación, nosotros no entendemos que haya ningún tipo de negociación hasta que no nos entreguen toda la información para que podamos debatir en igualdad de condiciones. Dicho esto, en cuanto al contenido, entendemos que hacen falta que se incluyan varias cuestiones que, además, ellos saben que son sensibles para nosotros. Uno es la cuestión de las remunicipalizaciones. No hace en ninguna parte del documento alusión a este proceso que sabe que es condición impensable para que legaremos entre a debatir con ellos. Este año, nosotros lo que estamos planteando es que se vayan estudiando las posibles remunicipalizaciones en función de los contratos que vayan caducando en el 2016. En este sentido, hay contratos como el de Uvaser, el de la zona norte de Zarzalquemada, que caduca este año, que es 1.665.000 euros. Tenemos el mantenimiento del RSU en la zona norte, el de Galec Norte, que es 1.720.000 euros. Tenemos la limpieza de superficies aquí instaladas, que son 2.890.000 euros. Tenemos la de quita pintada, que es menor. Tenemos la de lechos, que sabéis que está impugnado, que está denunciado, que está en un proceso judicial, que es de más de 20 millones. El pequeño de lechos, que son 1.260.000 euros. Seguridad, el contrato con el PIRAL. Nosotros exigimos al gobierno que nos plantee qué quiere hacer con todos estos programas, con todos estos servicios que están externalizados y que además ya hemos demostrado en sucesivas ocasiones que hay graves incumplimientos por parte de las empresas asedicatarias. En cuanto a las inversiones, falta piscinas o agua, no lo han incluido. Nosotros consideramos que es imprescindible que sea incluido y además meten 7 millones de euros para construir una segunda planta en el Julián Besteiro, que es una reivindicación que nunca habíamos oído y que nos parece una ocurrencia del gobierno. Estos 7 millones bien se pueden ir a destinar a cuestiones más importantes como la rehabilitación de los barrios más deprimidos. Ellos dicen, intentan oponer piscinas o agua a educación, intentan oponer unas cosas a otras, pero nosotros entendemos que es un debate perverso y que además es fadero. Les vamos a explicar de dónde pueden sacar, cómo pueden obtener el dinero. Y es aceptando nuestra propuesta de bajar los costes de la corporación. Planteamos que se reduzcan en un 50% los cargos de confianza, que se manejen de manera racional a los directores generales, tiene que haber el mínimo imprescindible, que se eliminen la figura de los asesores y los secretarios de alto cargo y que además acepten la reducción salarial que tantas veces hemos planteado a tres veces el salario mínimo. Con esto recuperaríamos entre un millón y un millón y medio de euros todos los años para poder invertir, por ejemplo, en la piscina de Solagua. Sin más, continúa Rocio Cruz explicando el resto de nuestras propuestas. En cuanto al análisis a ingresos, nos pasa lo mismo que con el tema de los gastos. No hay ninguna argumentación que avale con rigor las previsiones que ha presentado en este borrador, ni para las inversiones ni para los ingresos. Esto es una previsión bastante optimista, cuando la realidad es que en 2014 ha habido 135 millones de euros en derechos de los cibernetos y en 2015 las estimaciones se cifran en unos 122 millones. Plantean 20 millones de euros más en ingresos respecto al presupuesto de 2014 y en torno a 40 millones de euros más de lo que se ha venido recaudando en los últimos años, sin que haya habido cambios en la situación económica general, sin cambios legislativos a nivel estatal que vayan a un fomento de una mayor autonomía financiera de las entidades locales, sin haber modificado las ordenanzas fiscales para este año para poder aumentar los ingresos con una fiscalidad más justa y progresiva, como planteó nuestro grupo municipal en el tema de las ordenanzas fiscales el año pasado, sin cambios sustanciales en la plantilla de inspección y agentes fiscales, de estar hablando de dos nuevas plazas que nos parece muy insuficiente, de dónde van a salir estos millones que plantean de ingresos. Hay cuestiones curiosas en cuanto a las previsiones que se tienen de impuestos directos e indirectos que nos parece que están infladas. En cuanto al ICIO, por ejemplo, solo por dar un dato curioso, prevé 4 millones de euros en ingresos cuando se estimó la recaudación de un millón y medio en 2015. Esto a que se debe a los nuevos desarrollos urbanísticos, al PP4, esperan más ingresos a cambio de pelotazos urbanísticos. O, por ejemplo, también el tema de las tasas y precios públicos, que se prevé un aumento de un 32% respecto a lo cobrado en 2014, sin haber cambiado las ordenanzas respecto a 2015, y algo que también nos parece que está en el Estado respecto a cómo parece que se va a encerrar el año 2015. Por no extenderme más en esto, sí plantear que si realmente tuvieran voluntad política de negociar los presupuestos y que los presupuestos fueran una herramienta para cambiar la nación de la política de la ciudad, lo habrían hecho con hechos y no con palabras. Lo habrían hecho planteando a los grupos y negociando con los grupos antes del propio borrador, y no presentando su borrador, y repito, su borrador, con sus propuestas y con el método que ahora parece que los demás nos tenemos que dedicar a hacer enmiendas cuando ya no están en una situación de gobernar con mayoría absoluta y tienen seis concejales más uno, igual que otros grupos de la oposición. Cosas también que faltan en el presupuesto, que son curiosas de gastos, no hay ninguna partida para el pago de las sentencias judiciales, que como sabéis son una importante cantidad las que haya incurrido este ayuntamiento, y tampoco se cuestionan el plan económico financiero que también limita el tema presupuestario en buena medida. Ni hay ninguna garantía de lo que ahora se hable, luego no se vea limitado por el propio plan económico financiero. En cuestión de plantilla, nos plantean en este acuerdo, o propuesta de acuerdo que han lanzado de una manera tipo encerrona a la prensa, antes de comunicarnos ni siquiera a nuestro grupo municipal, un aumento de plantilla de 30 plazas fijas. Nos parece algo claramente insuficiente, con el detrimento de plantilla que ha habido a nivel municipal en los últimos años, más aún teniendo en cuenta que en este año pasado y en el presente, en determinados servicios se puede llegar a una tasa de reposición de hasta el 50%, y probablemente se jubilen entre 50 y 60 personas este año. Nos parece claramente insuficiente para poder aumentar las plantillas en los servicios que más se necesitan, que estamos viendo que están en peores circunstancias, mantenimiento de instalaciones, limpieza, etc. En aumentar la inspección fiscal o aumentar la inspección en otros servicios, donde también esto supondría un aumento de ingresos para el propio ayuntamiento. Por ejemplo, en industrias el presupuesto baja a la mitad, ¿qué pasa? No se van a hacer inspecciones en materia urbanística, exactamente lo mismo, como en otras escuelas infantiles, en educación, que son necesarias contrataciones, se vienen demandando e incluso el propio gobierno se engaña a sí mismo o se debilita a sí mismo, le está prometiendo a las familias que va a dar contrataciones que luego no hace. Este gobierno ha planteado este método comunicativo en Cerrona, igual que plantea la patronal cuando negocia con los trabajadores. Yo llevo unas propuestas a la mesa de negociación y digo al público en general un discurso completamente diferente. Se han gastado un dinero en publicarlo en todos los medios de prensa locales, su propuesta de acuerdo para quedar como que tienen una voluntad de un gobierno de izquierdas y de progreso en el ayuntamiento, cuando lo que dice el borrador de presupuestos, aparte de opaco y la falta de datos que hay, no se corresponde con lo que están planteando en esa propuesta de acuerdo para nada. Y las propias intenciones del gobierno, pues ya hemos dicho muchas veces, nos han de fiar y las estamos viendo con el único acuerdo puntual que hemos firmado con este gobierno, que es el acuerdo contra la pobreza, que llevamos meses haciendo reivindicaciones para que ese acuerdo se dote de los medios recursos necesarios realmente para poder paliar esta situación en el municipio. Nos plantearon que hiciéramos una propuesta para el presupuesto que presentamos en diciembre y hemos visto como prácticamente nada de las propuestas que hemos estado reivindicando en esa mesa son recogidas. Simplemente suben la partida para situaciones de emergencia 150.000 euros y suben algunas determinadas cuestiones para becas de comedor, etcétera, etcétera, que es algo que ya se ha hecho en 2015 y que está bien que se mejore, pero nada de comprar pisos de segunda mano como les estamos planteando para un parque de alquiler de vivienda de emergencia social. Nada de pasar parques de viviendas vacías que hay del ensule a alquiler, nada de hacer otra política diferente en materia de vivienda en el municipio. Ninguna de las partidas que hemos estado planteando, ninguna de las partidas que hemos planteado en las mociones que han sido aprobadas en el Ayuntamiento, vienen recogidas de pobreza energética, etcétera, etcétera. Entonces no podemos confiar en la buena voluntad del Gobierno cuando se dice una cosa y se hace la contraria. No son de fiar. Lo hemos planteado y lo seguimos planteando. Si realmente tienen voluntad de negociar el presupuesto con los grupos, nuestro grupo quiere realmente hablar de los contenidos. No queremos nombrar gerencias, que es lo que han planteado en esta propuesta de acuerdo. No somos igual que ellos y no se trata de colocar a nadie. No queremos hablar de los nombres. Lo que queremos es hablar de qué políticas se van a desarrollar en esas empresas públicas. Llenémoslas de contenido, aportamos qué políticas se van a hacer en materia de vivienda en el ensule y en materia de comunicación en la gestión de medios. Y ya se verá a quién se pone a nivel técnico al cargo de las mismas. Claro, esto les viene muy bien para decir que nos están ofreciendo determinados puestos y lo van diciendo a los cuatro vientos. Pero nosotros no queremos hablar de eso, queremos hablar de los contenidos, como decía. En ese sentido, sí estamos dispuestos a que los presupuestos sean una herramienta para dar un giro de 180 grados en la ciudad. Pero desde luego, tal y como han venido funcionando hasta ahora, pues no. Se lo vamos a decir ahora en la reunión, vamos a pedir los datos, vamos a decir que sean serios, que nosotros queremos seriedad realmente para hablar de los presupuestos y que no que nos estén tomando el pelo a nosotros. Es que se lo están tomando a la ciudadanía. Se lo están tomando el pelo a la ciudadanía prometiendo determinadas cuestiones a las inversiones que no tienen ningún sustento en la comunicación. Están tomando el pelo a todos los vecinos y vecinas de Legales vendiendo humo y lo que queremos es políticas de verdad de cambio en este municipio. ¿Qué porcentaje debería cambiar el gobierno para que os apoyase la propuesta? Es decir, dentro de las 10-15 propuestas que han hecho, ¿cuál sería la más importante? ¿O qué porcentaje, quiero decir, con que alcanza la mitad se estudiaría ese apoyo, tienen que ser todas? Hay cuestiones que son estratégicas que hemos puesto encima de la mesa desde la investidura hasta ahora. Cuestiones estratégicas es hablar de municipalizaciones, de la creación de empleo, de la rehabilitación de los barrios que nos necesitan, es el acuerdo de la pobreza para eliminar la medida de lo posible de las desigualdades elganes. En materia de vivienda, el tema de los costes de la corporación, que lo planteamos en la investidura, y fue una propuesta rechazada por el gobierno, pero vamos, básicamente los mismos ejes que se visualizaron antes de la investidura, que había diferencia entre el PSOE y el ganemos, vienen siendo los que ahora mismo, encima de la mesa, el gobierno no quiere cambiar. Lo que pasa es que aquí hay, está por un lado, las cuestiones de fondo, que las acaba de señalar Rocío, pero luego es que tampoco podemos hacer un análisis en profundidad, puesto que no tenemos los datos. Es decir, nosotros hemos leído el panfleto que ha enviado el Partido Socialista, y la melodía no suena más del todo. La cuestión es que dudamos mucho de las intenciones que tenga el Partido Socialista, y luego para las van a ver el presupuesto, porque de entrada, como señalaba Rocío, no nos creemos que los ingresos que dice que va a tener el Ayuntamiento, los vayamos a tener. Parece que este Partido Socialista actúa exactamente igual que el PP, fiándolo todo a una recuperación económica que, por ahora, como poco, es incierta. Entonces, las cuestiones de fondo las ha señalado Rocío, y en la forma lo primero que tienen que hacer es aportar la documentación para que podamos discutir en igualdad de condiciones y sepamos si lo que dicen querer hacer es verdad, o es otro brindis al sol más, o es más humo, como se nos tiene acostumbrados a actuar este Gobierno, vendiendo humo y luego no haciendo nada. Bueno, varias cosillas enganchadas con todo lo que le he dicho una. Entonces, cuento a vosotros que se os pasó a vosotros en un trato de defenencia los primeros en basada la documentación, ellos lo desmintieron a través de Twitter, y además publicaron el correo en el que en teoría se los mandaba a todos a la vez. Eso por un lado. Por otro lado, montarlo hace una clase que me parece bastante reveladora, y es que el método comunicativo ha sido de encerrón. Es decir, cuando veis publicada una página de publicidad de los grupos municipales, de los grupos municipales, es decir, con el dinero del ayuntamiento, de esa negociación, ¿qué sentís cuando veis eso publicado en tres periódicos? Y creo que, ahora, con otros. Bueno, pues no solo cuando ves esas páginas te sientes, pues te lo he dicho, en la misma situación que cuando la patronal, pues están negociando el correo en diferencia a nivel sindical. Sino que el jueves, en Getafe, pues estaba el juicio de un compañero de la Ganes, juzgado por el tema de las preferentes, y compañeros de Getafe me plantean que ya les han dicho que si el acuerdo es muy probable, está prácticamente cerrado, etcétera. O sea, no solo lo van divulgando los cuatro vientos aquí, sino incluso fuera de aquí. Cuando no han querido negociar el tema de las ordenanzas fiscales vinculado al presupuesto, cuando no han tenido ninguna voluntad negociadora, de verdad, en este tiempo, para llegar y decir, bueno, estamos teniendo acercamientos, estamos teniendo tal, es probable un acuerdo. Lo que se hace es una política comunicativa a la ofensiva para dar una imagen de que el gobierno de progreso se puede ampliar y yo me siento en particular utilizada por el PSOE para darse un barniz, una imagen pública de izquierdas, que quieren ser más de izquierdas y que están capitaneando el cambio. Si realmente tuvieran voluntad, pues se pondrían los contenidos encima de la mesa y veríamos el cambio real en el municipio con esas políticas diferentes, que es lo que queremos nosotros, no queremos publicidad. Nosotros tenemos la reunión en la que nos entregan la documentación a las 12. Allí decimos que se la vamos a filtrar a todo el mundo y el correo del ayuntamiento llega a las 5. Es en un movimiento. El resto es ocupar las intenciones de cada uno. Perdonadme que os interrumpa la documentación. ¿Ciengos dan a vosotros? ¿Difiere mucho de la que nos dan a nosotros una hora antes que a vosotros? Es la misma. Es la misma documentación. Sí, sí. Bueno, no sé si a vosotros os hacen entrega de los presupuestos, del borrador. Sí, sí. Bueno, pero dan a 4 folios. Nosotros ponemos el agua, por dar los 4 folios. Nosotros le damos un resumen de 5, por partida. Eso, nosotros no dieron los panfletos. Eso, nosotros no dieron el presupuesto y por eso lo colgamos en la web. Pero vaya, igualmente estamos teniendo problemas hoy porque nosotros queremos que la reunión que vamos a tener a las 11 se ha grabado. Y están poniendo muchos problemas. A propósito de esa grabación, supongo que sabéis, y si no lo digo yo, que la persona que hace las grabaciones en el Eje Medios tiene un pleito de vulneración de derechos fundamentales con el alcalde el día 28 de marzo. Ayer tuvimos una reunión de comisión de contratación de la petición de nuestro grupo precisamente por esta cuestión. Pues la semana pasada en la Junta de Distrito Municipal había una persona que era personal del alentamiento y había otra persona que era una contrata privada grabando. Y queríamos que se nos explicara porque en base al pliego de esa empresa, de esa contrata, no cabía que estuvieran realizando estas labores. En enero se dijo que no había habido tiempo y fue puerta mayor, pero ya en febrero habría habido tiempo para planificar y ver cómo se hace con medios propios desde el Eje Medios o de la forma que se hace. O con personal municipal, pero sin embargo en febrero podemos nos encontrar con esta situación. Y bueno, las explicaciones de ayer de la mesa, de la comisión, pues no sé si quiere hablar, presidente, mejor darlas. Sí, nosotros mostramos una gran preocupación al observar una práctica que podía tener detrás un intento de privatización encubierta de la gestión de la edición de vídeos en la Junta de Distrito. Y por otro lado también una honda preocupación teniendo en cuenta que tenemos una empresa pública de comunicación dedicada prácticamente exclusiva a este tipo de eventos en un ayuntamiento que presenta un presupuesto de en torno a 164 millones de euros por parte de un gobierno que a la vez se muestra incapaz de dedicar una empresa pública de comunicación a la grabación de una Junta de Distrito. Las dos cosas nos preocupan mucho. Nos preocupan las privatizaciones porque consideramos que son algo negativo para la sociedad y que todos, bueno, le sobran conocido nuestra posición política respecto a eso. Pero también nos preocupa mucho el despilfarro y la mala gestión de los servicios públicos porque los ponen en cuestión y pueden permitir su privatización o en todo caso su interior. Y en ese sentido yo como presidente de la comisión de contratación inmediatamente reconocer esos hechos como que una sesión extraordinaria con un único punto de orden del día que se celebró ayer que era que el gobierno nos diese cuenta de esos hechos, que nos dise una explicación por mínima que fuese de por qué estaban operando con esas irregularidades, es decir, derivando una tarea propia de la gestión de medios a la delegación de cultura. Y por otro lado, que nos explicasen en función a qué contrato público, porque el único contrato que hay con la empresa en cuestión, que es Espiral, Sociedad Cooperativa, está relacionado con la asistencia técnica en materia de sonido, iluminación, toda una serie de cosas, pero en absoluto grabación y edición de vídeo. Y está relacionada con actividades de carácter cultural, no de carácter político como son las juntas de distrito, igual que es un pleno municipal. Y además, en el propio pliego de condiciones, vienen los espacios, el ámbito de actuación de ese pliego, que son una serie de centros municipales, donde no está ni uno solo de los tres centros municipales donde se celebra la Junta de Distrito. Cuanto menos curioso. Las explicaciones que nos dio el gobierno a través del presidente de la Organización de Medios, por no echar balones fuera y tratar de derivar este asunto a un consejo de administración, junta de portavoces, no sabía muy bien el señor Bejarano dónde tratar este asunto, y se escondía un poco debajo de la mesa. Y las explicaciones del concejal delegado de Cultura, que es el principal responsable de este pliego y de este tipo de prácticas, digamos, porque se llama la delegación de Cultura, pues en su método habitual dio de todo menos explicaciones. En el sentido de decir una cosa, la contraria y la contraria de la contraria. Por lo tanto, bastante insatisfechos con las pocas explicaciones que dieron en esa comisión de contratación, seguiremos vigilantes para no permitir en ningún caso que se den las prácticas en las futuras sesiones de la Junta de Distrito, y de seguir estando la situación así, pues nos veremos obligados a tomar algún tipo de pedidos. ¿Por si todo esto es consciente de que existe un convenio firmado con el IE siglo XXI para que los becarios de realización audiovisual hagan la beca en LG Medios, que son por los que entre las cosas se puede grabar el subpleno de la Junta de Distrito, y que ese convenio está firmado desde la legislatura 2007-2011? Sí, pero es que no es una cuestión de becarios, sí o no. Tenemos una empresa municipal que se dedica a eso. Ah, es con una empresa municipal, con quien está firmado en seis acuerdos, el convenio. Sí, pero que tenemos una empresa municipal con seis trabajadores, trabajadoras, que básicamente se dedica, o exclusivamente, a estas cosas y poco más, y cada vez que hay un trabajo concreto hay que externalizarlo. Nosotros lo que le exigimos al Partido Socialista es que aprenda a gestionar correctamente y utilice los recursos municipales para lo que se han creado, que es para ejecutar tareas. Volviendo al tema del presupuesto, eso hace un mes que se aprobó una moción en el pleno respecto a la posibilidad de que si la Junta de Gobierno aprobaba sus cuentas directamente sin la aprobación del pleno, se llevaría a cabo una moción de censura. ¿Cuál es la posición de delegaremos que apoyó esa moción en su momento, ahora mismo, sobre esa posibilidad? A mí, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? No, eso es la posibilidad de la posible moción de censura en caso de que el Gobierno municipal aprobase los presupuestos en Junta de Gobierno. Le damos apoyo a esa moción de delegaremos en su momento. No sé si ahora mismo, en una situación en la que planteáis que el acuerdo es complicado, que sigue manteniendo esa postura que manifestó en aquella moción y si existe esa posibilidad de que en caso de que no se llegue a un acuerdo y se aprueben los presupuestos por Junta de Gobierno, se reviste efectivamente esa moción de censura contra el alcalde de Santiago de Gobierno. Bueno, la moción que aprobamos en diciembre planteaba dos puntos. Primero, el compromiso de respetar la soberanía del pleno, la representatividad del pleno y que se aprobaran aquí los presupuestos. Y el segundo era, en caso contrario, que se llevaran a Junta de Gobierno, que el resto de concejales y concejalas de la corporación pues tomaríamos todo lo posible y tiraríamos de todos los mecanismos que hay para exigir responsabilidades al Gobierno. Tienen varias opciones. Antes de llevarlo a Junta de Gobierno, podrían también plantear, vinculados a los presupuestos, una moción de confianza. Y es una forma también en la que un Gobierno en minoría puede hacer que los presupuestos se hagan aprobados en el pleno que están en minoría. Pero creemos que a día de hoy tampoco van a tener la valentía de plantear esta cuestión. En la semana pasada, cuando recogemos la documentación, les preguntamos si van a tener realmente voluntad política de llegar a acuerdos y que los presupuestos fueran aprobados por el pleno y si nos dijeron que, bueno, ellos siempre tienen la posibilidad de aprobarlos en Junta de Gobierno. Desde luego, nuestro grupo municipal va a intentar por todos los medios que el pleno sea el órgano donde se decían, porque es realmente donde está representada la pluralidad de la ciudad, se decían todas las cuestiones importantes. Volveremos a plantear una batería de medidas como las planteamos a la investidura para reformar el reglamento económico municipal, no solo con la cuestión de los presupuestos fundamentales, sino con todas. Se aprobaban las mociones y el Gobierno no las ejecuta. En cuanto a hacer una moción de censura o no, la aritmética es la que es, y el Gobierno ya se guardó las espaldas, de, aun estando en minoría, tener contentos a determinadas partes para intentar que la suma de 14, que es la mayoría, sea complicada. Nuestro grupo también ha dicho por actividad gol pasiva que evidentemente tenemos complicado porque si no ya lo habremos hecho. Y lo intentamos para la investidura hacer un Gobierno de cambio y tenemos complicado y con el Partido Popular tenemos propuestas políticas diametralmente opuestas en buena parte de las materias, pues es muy complicado que lleguemos a ningún tipo de acuerdo. Aun así, haremos todo lo que esté en nuestra mano por presionar al Gobierno, por exigir que se respete el Pleno y tomar todas las medidas necesarias para intentar que realmente el Pleno vuelva a ser un órgano que pinte y decida en esta ciudad y más allá del Pleno. Seguimos hablando de vincular a la ciudadanía también en las decisiones importantes a través de este municipio. Tres en uno. Una, que os parece que empiece el Gobierno a repartir las, o sea, a sentárselo a las entidades para presentarles a borrador de presupuestos a partir de hoy, me parece que es. Otra, a propósito de lo que tú decías, el Rocío, el alcalde siempre dijo desde el mes de agosto que haya herramientas legales para sacar el presupuesto adelante y enganchado con esto también de presupuestos, si os imagináis que volviese a darse la situación de la legislatura anterior en la que para poder llevar el presupuesto a Junta de Gobierno el propio Gobierno se abstenga. Es decir, porque es necesario que no salga en la votación inicial para que eso suceda. ¿Cómo de la verdad se hace? Contesta. No, a ver, en cuanto a las entidades, bueno, esto es otro de los aspectos más, un aspecto más en el que el Gobierno improvisa. Y como nos oye decir a nosotros que nos vamos a reunir con todas las entidades sociales, bajan a hablar con las entidades sociales, bueno, ahora estaban con los consejos sectoriales, bajan a explicar una información sencada que es lo que está haciendo con todo el mundo. Insisto que nosotros catalogamos las cuatro hojas que nos han entregado estas como un panfleto. Esto no es un borrador de programa. Entonces van a ir a contar su panfleto. Nuestra obligación, es contrastar la información y explicarle a la ciudadanía que esto no tiene una traslación a los presupuestos. Ellos ya saben que tienen herramientas. Mira, yo creo que ellos, como se dice vulgarmente, están vistiendo la mona. Es decir, difunden ampliamente que se van a reunir con Leganemos, que somos la fuerza de cambio y de progreso en esta ciudad, pero ellos ya saben que tiene muy difícil llegar a un acuerdo con nosotros porque no piensan romper sus lazos con las grandes empresas. Ese es el problema. Están disfrazando una realidad que es a la que ellos van a llegar y es que van a aprobar los presupuestos si no cambian mucho, si no forzamos a que cambien, van a aprobar sus presupuestos en junta de gobierno. Primero, nosotros queremos transmitir al Partido Socialista que tiene nuestra mano tendida, pero que tiene que cambiar radicalmente su política. Y esto pasa, el primer punto sería por la transparencia y empezamos mal cuando se nos ocultan los datos. No entendemos por qué no se cuelga en la página web toda la documentación municipal. Eso no es una cuestión de costes. No entendemos por qué no se ponen a hablar de las remunicipalizaciones. No entendemos de dónde sacan el dinero para las inversiones. No entendemos cómo quieren mejorar los servicios del ayuntamiento sin ampliar una plantilla municipal que ya es lo suficientemente reducida. Y no entendemos por qué firmo el acuerdo contra la pobreza. Pues le ganemos que luego no piensan cumplir. La mentira tiene las piernas muy cortas y en este proceso el Partido Socialista va a salir mal parado desde nuestro punto de vista. Creo que quedaba una... Bueno, que si se... Sí, que si veis factible que se vuelva a repetir la situación de la legislatura anterior. Yo creo porque gobiernan en minoría que no le va a hacer ni falta. Desde luego, como he dicho, sería cómoda la de fachatez. También ya es el cómodo de la de fachatez que los propios grupos que impugnaron y llevan a los juzgados la aprobación de los presupuestos a un punto de gobierno ahora mismo reconozcan que bueno, que es una herramienta que tienen y que lo van a hacer. Pero estamos acostumbrados a que estos dos grupos se desmientan a sí mismos constantemente. tampoco sería tan sorprendente. Si es llamativo que vayan a ir vendiendo las grandes cosas que van a hacer aunque luego no se sustenten a los consejos sectoriales también y que no quieran realmente negociar o tengan voluntad de negociar realmente con las fuerzas políticas con los grupos municipales cuando se tienen que aprobar en el pleno. van a querer hacer un prefiere de un ciudadano o qué y por eso se lo van a aplicar a la ciudadanía. Yo creo que 6 más 1 son 7 de 27 no les va a hacer falta abstenerse pero desde luego el PSOE ahora en mayoría suelta muchos años en nuestra ciudad este tipo de decir una cosa este tipo de política decir una cosa y hacer otra es lo que les ha llevado 6 como resto de fuerzas y este tipo de continuar en este tipo de políticas es lo que les va a hacer que sigan bajando y continúan bajando y lo que no van a conseguir es hacer el abrazo del oso con esta fuerza intentar meternos en el mismo saco que es lo que intentan con su política comunicativa y nosotros y nosotras hemos venido aquí para plantear una alternativa de cambio real en esta ciudad y es lo que vamos a poner en marcha. Eso lo vamos a poner muy difícil vamos a presionar con todas nuestras fuerzas para informar a la ciudadanía y para que la gente exija realmente política de cambio en los presupuestos y pues si tienen esa foto para vender en los medios para luego aprobar los presupuestos en junta y en el gobierno pues nuestra parte no van a tener no van a tener la alternativa. Yo un matiz si me permitís a la última pregunta que hacía Juanma que es que esperamos que le expliquen a las entidades sociales y ciudadanas en los consejos sectoriales que van a dedicar a los presupuestos participativos menos del 1% de total de presupuesto y menos del 5% de las inversiones que tienen financiación. Esperamos que lo primero que lo impliquen a las entidades ciudadanas en clave de participación sea asedado. Cuatro veces menos de lo que se quieren gastar en la segunda planta de Julián Mestresas. Buenas preguntas. Buenas tardes.